Sí señor, y pocos minutos después del hallazgo se conocieron las primeras fotos y la condición de salud de estos pequeños. Estas fueron las primeras fotos que se conocieron de los niños del milagro luego de ser encontrados por los comandos del ejército que los buscaron durante 40 días. Una vez los encontraron, inmediatamente se desplazó a la zona un helicóptero Ángel de la Fuerza Aérea, que ya estaba listo para recoger a los menores que recibieron una valoración médica de los enfermeros de combate en el sitio donde los hallaron. Se reveló que ninguno está en estado crítico, pero sí con debilidad por la larga estadía en la selva del Yari en Caquetá en difíciles condiciones. Leslie Jacobo Bombaire de 13 años, Soleini Jacobo Bombaire Mucutui de 9 años, Tiennoriel Ronoke Mucutui de 4 años y Cristin Ranoque Mucutui, que cumplió un año en la selva, provienen de la comunidad indígena Muinane, que son considerados Huitoto y viven cerca del río Cahuinaría en Caquetá, de donde salieron el día del accidente. Según la información preliminar, los menores fueron encontrados lejos de la avioneta accidentada y serán trasladados primero a San José del Guaviare y luego serán llevados a Bogotá para una valoración médica exhaustiva. Se conoció también que el perro Wilson, uno de los caninos que hacía parte del equipo que realizaba las labores de búsqueda, jugó un papel importante para dar con el paradero de los cuatro hermanitos.